¡Hola Rafael! ¡Cántales con ganas a los paisanos para que se acuerden de México! Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón. Cuando yo estaba en Capilla le dijo Villa a su asistente Apártame ese caballo por educado, por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache también pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni Voldemán no esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de mancer corres herido salvando mi vida Por lo que has hecho y por mi caballo amigo jamás se me olvida No pude salvar tu vida y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache no he de olvidarte y nunca jamás No. 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 No жест cog yachts todos los caballo